Yo fui aquella que te amaba cuando tú necesitabas amor Yo fui aquella quien te abrazaba cuando tú sentías mucho dolor Y ahora que yo te necesito no te puedo encontrar Quizás todo ha cambiado, quizás me has olvidado Pero quiero que recuerdes que siempre fuiste esto para mí Yo fui aquella que pensaba en mi cada uno menor Yo fui aquella que te vio mal y dijo por los cielos No puedo comprender por qué me dejaste No puedo comprender que me lastimaste No importa el dolor, tú sigues siendo mi amor Yo fui aquella que pensaba en ti cada uno menor Yo fui aquella que te vio mal y dijo por los cielos No puedo comprender por qué me dejaste No puedo comprender que me lastimaste No importa el dolor, tú sigues siendo mi amor No importa el dolor, tú sigues siendo mi amor Gracias.